Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre y, cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscaban? No saben que yo debía estar en las cosas de mi padre. Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Cuando hablamos de familia, hay que hacer referencia de manera obligatoria a la formada por José, María y Jesús. Y es justamente en una familia donde Jesús, el Hijo de Dios, crece en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Y aquí radica el valor fundamental que tiene la familia. Y es desde aquí, de donde salen los ciudadanos, que van a marcar la diferencia en la sociedad. Y no como creen muchos que es desde la escuela. La familia, como siempre nos han dicho, es la primera e indispensable escuela en la que los niños deben aprender los valores fundamentales, las normas de cortesía, el saber distinguir qué es bueno y qué es malo, y el cómo comportarse en cualquier espacio. Pero si la familia no hace su trabajo, entonces estará muy mal la escuela, la sociedad, las instituciones y peor todavía los que nos gobiernan. Y sé que es muy fácil formar una familia. Ahora, hacer que funcione de manera correcta y que permanezca a través de los años es un reto que muy pocos suelen llevar a cabo. Porque llevar hacia adelante a una familia requiere muchos sacrificios, como por ejemplo, el tener una comunicación efectiva y dedicarse tiempo de calidad dejando de lado los dispositivos electrónicos. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.